vamos con Edith Márquez. Vamos, ¿a dónde? Sí, mírala, no es la misma de antes. ¿Cómo? ¿Cómo? Esas sonrisas por alguien que quiere a morir. A ver, fueron a preguntarle, ¿se acuerdan que hace algunas semanas estuvo Edith Márquez con a Mara Patricia? Sí. Y entonces cuando le pregunta ¿Qué pasó con Ari Boroboy? Ari el de OV siete, fue su representante y le dice no quiero hablar de eso, se le descompone el rostro. No, es que se le descompone la cara y le dice no quiero hablar de eso y es lo peor que me ha pasado en mi carrera. Y tú sabes lo que representa que una mujer que nunca ha tenido un escándalo, que nunca se expresa mal de nadie, que es muy educada en las entrevistas y nunca habla de sus compañeros, diga algo tan fuerte como es lo peor que le ha pasado a mi carrera. Pues es algo parecido a lo que hizo Marta Susana cuando le dijeron que estaba Laura Bozzo de invitada, ¿no? Es que a ver, por ejemplo, si si te lo si esta declaración te la dice Niurka, dices, ay, Niurka se ha peleado con Medio México. Ajá. O Adame. Sí. Pero si te lo dice Edith Márquez, tiene otra connotación. Y y y y para la gente del medio tiene una advertencia, ¿no? Para los que quieran firmar con Ari. Pues precisamente por eso Ari respingó y le dijo, oye, aclara eso porque a mí me estás dejando como el villano de México. Entonces van a preguntarle a Ari Boroboy porque justo hoy regresa con el noventas Pop Tour. Entonces anda en todos los medios dando entrevistas. Claro. Este está de regreso con con el con el con el show en la en la arena Ciudad de México. Y de lo que menos le preguntan es del show, lo más importante es que le vas a contestar a Edith Márquez. Exactamente y él dice, pues no, no entiendo su declaración, para nosotros no fue lo mismo. O sea, él dice, pues no, claro que no, tú tenías una estrellota, ¿no? O sea, a ti te fue bien porque tenías el poder de su carrera y de y de los contratos y de la lana. Y entonces, y luego dice, pues si lo va a decir que lo diga bien. Ajá. O sea, como retándola. Fíjate que, perdón, yo aquí voy a evidentemente estoy del lado de Edith Márquez por muchas razones. Una, Edith Márquez nunca se había peleado con un representante, no es como Lupita D'Alessio, que se ha peleado con todos. No. Edith Márquez cerró muy bien sus anteriores este tratos con managers. Se de hecho todavía los menciona con mucho cariño, ¿no? Sí. Nunca había dicho que le habían robado, nunca había dicho que le habían hecho nada. Pero de Ari Boroboy, si quieres que te saque la lista, hay una larga cola. O sea, hay una larga lista de famosos que no están de acuerdo, incluyendo a sus propios compañeros. Si tus propios compañeros de grupo te quitaron el poder de representarlos y son tus hermanos, ¿qué pueden esperar? ¿Qué puedes esperar de los demás? ¿No? O sea, ahí hay una, en la, en el caso del señor Ari Boroboy, hay historias, ¿no? Hay demandas, hay muchas notas, hay muchos reclamos. No es lo mismo que Edith Márquez, perdónenme. No los podemos poner en la misma, en la misma bandeja. Bueno, pero también ella tiene que decir qué pasó, ¿no? Pero es que aquí hay una cosa. El contrato. Yo lo que sé, yo lo que sé, es que él los hace firmar, y ya lo había dicho yo aquí, contratos de confidencialidad. Ah, pues entonces, ¿qué cínico? Porque le está diciendo, dilo, dilo, cuando sabe que no lo puede decir, ¿no? Él sabe que no lo puede decir. Lo mismo pasó con sus compañeras cuando salió Mariana Ochoa a llorar, ¿te acuerdas? En un video. Sí. Y a decir, me me robaron y salió el hermano de ella, decir, le robaron el patrimonio de mis sobrinos, ¿te acuerdas? Los hace firmar un contrato para dar, o sea, les dice, firmas este contrato y te doy lo que te debo, y entonces ellas se callaron. Bueno. Entonces, aquí hay un contrato de confidencialidad, evidentemente, que él conoce que si Edith Márquez revela lo que quisiera revelar, la demandaría. Entonces, él queda como el dilo, dilo, atrévete. Exacto. Hay algo y entonces no hay nada, ¿no? Fíjate qué manera de manejar la la situación, ¿no? O sea, lo admiro en ese sentido, o sea, digo, qué magistral golpe. Ajá. ¿No? Porque entonces quien llega a hablar de mí, de los que han pasado por por mis filas, pues no lo pueden hacer, tienen que decir las cosas a medias, y yo voy a quedar como el 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 la víctima en esta historia. Exacto. Y. Guau. Dice Cris Luna, no fue una compra, pero fue un intercambio de regalo, fue el libro de Karina Yapor, y nos manda 50 estrellas, Cris. Oye. El libro de Karina Yapor. Eso sí está, eso sí es inútil. Es inútil, ¿lo leíste? No. Yo compré nada más el de Alin. ¿Y qué decía el de Karina? El de Karina, pues, se basó mucho en la muerte de Ana Dalai. ¿Tampoco? Ahí fue donde destaparon todo. Donde dijo que Marí Boquitas la había hecho pedazos. Que involucró a todas, ¿no? Fuerzo. O sea, ella vendió el, a ver, los libros de este tipo, ¿no? Se venden por un escándalo y se venden por una historia. Ese libro se vendió en su momento de Karina Yapor. Ajá. Se vendió y y yo no sé si ella carga bien con esa conciencia el haber hecho eso porque ese lado negativo creo yo lo vendió en base a la muerte de una niña. De una bebé, ¿no? Exactamente. Y de la historia y lo que cuenta en la cosa de que se metió Marí Boquitas y. La taza la cortó. Y se oía eso. Dios. Ajá. Marce J nos manda cincuenta pesotes mexicanos y dice el éxito y produce saludos desde la Ciudad de México. Por favor, felicitan a mi hermana Gaby Jorge. Eh, Jorge que siempre los escucha de su cumpleaños. Hermana Gaby Jorge como hermana Gaby se llama Jorge o como. No sé. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños Gaby. Feliz cumpleaños. Que la pases bien bonito allá en la Ciudad de México. Que vengan muchos, muchos más. Gracias. Eh. Sotili. A Arce por el super chat y por todo el apoyo. Ese Boroboy es un maquiavélico dice Mar Isel. Oye, Doris Vega, ¿ya la leíste? No. Feliz de verlos en vivo y en directo y nos envía uno noventa y nueve dólares. Muchas gracias. Feliz día de acción de gracias. Nosotros también estamos felices de estar aquí con ustedes y bueno, pues así, así va el chisme, no se nos desconecten, viene el chismazo de Galilea Montijo, de cómo le acaba, le acaban supuestamente de destapar un romance que no teníamos idea, viene por supuesto, eh, la triste noticia de Don Vicente. si lo ha salvado un romance que no войale?